Esta cobertura sobre el estado de salud de nuestra Silvia Pinali, por eso es un placer comunicarnos en vivo con la diva del cine mexicano. Buenas tardes, doña Silvia, es un placer escucharla. Ahí nos escucha. ¿Cómo sigue, Silvia hermosa? ¿Cómo sigue de salud? Sí, bueno, de salud estoy muy bien, bendito sea Dios. ¿Qué le han dicho a los doctores? Los doctores dicen que estoy muy bien, que no hay problemas, que no tengo necesidades, pero que está bien que yo me cheque, que está bien porque es la seguridad absoluta, ¿no? Pero beber piel es cosa que me da mucho gusto. Oye, querida Silvia, pero conociendo lo activa que eres, ya te debe estar urgiendo salir del hospital, ¿verdad? ¿Cómo? Con lo activa que eres, ya te debe estar urgiendo salir del hospital. Perdón, es que no se oye bien, no les oigo bien, que no sé qué. No, no, en serio, en serio. No te oí bien, dime. Con lo activa que eres, ya te ha de urgir salir del hospital. Claro que sí, exacto, ya me urge. Está bien. Oye, querida Silvia, queremos aprovechar para mandarte un beso, para decirte que estés muy bien hoy y siempre, y que te quede algo muy claro. Eres una mujer muy importante para este país, y te queremos sana y te queremos mucho. Ay, qué hermoso, muchas gracias. Yo sé que lo que me dices, pues, es una cosa muy importante para mí. Exactamente. Eres importantísima, Silvia. Eres parte de la historia del cine, del teatro, de la televisión, de los musicales. Estás en el ADN de muchos de nosotros. Entonces, queremos que estés bien y que estés bien de salud. Pues, estoy muy bien de salud, muy bien de salud, y les mando muchos besos, y qué pena que no pueda yo echarme un bailazo para que me vean, pero otro día lo hago. Otro día paso por ti, Silvia. Sí. ¿Eh? Otro día voy por ti para que lo hagamos. Ándale, nos echamos un bailazo, un tango, un charles, un charles, un charles, un charles. Oiga, señora, ¿cómo tomó usted la nota de esta revista en donde nos escandalizó a todo su público, donde le inventaron que por polímeros usted estaba en el hospital? ¿Cómo tomó usted este tipo de notas que a veces puede ser tan aberrante, señora? No sé de qué se trata, perdóname, no sé de qué, ¿qué dijo, qué dices, qué dijo? Que estuvo en el hospital por polímeros usted, pero ya nos aclaró que fue por la infección en la vejiga. La revista TV Notas. Que yo estuve en el hospital, ¿por qué? Por polímeros, dijo la revista TV Notas. Ay, 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 ay. Mira, tengo la suficiente capacidad para no llegar con truquitos para que me saquen el periódico. Chivis, te quiero, te mando un beso. Yo también, te quiero, los quiero a todos los que están ahí. Besos, Silvita. Bye, mi amor, gracias. Hasta siempre, Silvia Pilar. Gracias. Aquí lo importante es que la estamos escuchando bien. Exacto. Bien, este, güey, ya no quise preguntarle yo nada, más que el escucharla a mí me reconforta. Un beso, señora Silvia Pilar. Meet.